¿Quién dirá? ¿Dónde lo más ocurre de mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Mofa! Toda la vida Disfrazando la mentira Ya lo sabía Demasiada alcarabía No comprendía Así fue como perdí la partida Hijo de la ruina Arrastrándome por cada esquina Yo no sé nada Tú me observabas Yo muriendo mientras todos callaban Detrás deseada Compañía fiel en la madrugada Pasaba y pasaba De todo y de todos Y negras mañanas Rindiendo castigo Por mis pecados Y me echó a patadas Cansado de ver Cómo las preparaba Y vaya putada Esa enfermedad Que de mí se apropiaba Una fiebre maldita Y las exigencias De esa suerte mía Toda la vida Disfrazando la mentira Ya lo sabía Demasiada alcarabía De esa suerte mía 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 De esa suerte mía